Señores, hola a todos y todas. Gracias por estar con nosotros. Qué lamentable, qué lamentable hacer nuestro primer video del año con esta clase de noticias de feminicidio, de maltrato a la mujer cuando empezamos un año, un año que tenemos que empezar con todo el positivismo posible. Y uno tiene que empezar con esta clase de tragedia. Señores, hoy estamos a tres de enero, han pasado tres días y cinco mujeres han muerto en manos de su pareja. Cinco mujeres. O sea, más de una mujer por día hemos tenido que han estado muriendo en manos de su pareja. Pero ¿y en qué cabeza cabe eso? ¿Qué es lo que le está pasando a nuestra sociedad, señores? Hoy amanecimos con la terrible noticia de que esta muchachita, Yaseline Cáceres, de 25 años de edad, el victimario, ¿no? Que también se quitó la vida porque ellos son tan cobarde que no pueden vivir con el remoldimiento, con su conciencia, no pueden enfrentar los 30 años que le esperan y se quitan también la vida. Él tenía 59 años, miren eso, 25, más de 25 años de... Le llevaba a él 29 años prácticamente. A ver si tenía 59, sí, más de 25 años le llevaba. Dios mío, ¿pero qué es esto? Una muchachita empezando a vivir 25 años. Trabajaba como mesera ahí, ¿no? En Albert Plaza. ¿Qué dice aquí? Dice, según la madrastra Ramona Ortiz, me parece que era la madrastra de la joven, que es madre del ex pelotero de grandes ligas Ramón Ortiz. El Ociso residía en Villa La Mata y que en pocas ocasiones iba a visitarla, siendo hasta hoy que se presentó como esos firmes, se presentó con esos firmes de quitarle la vida en esos entornos. Y qué bonita la muchachita, miren. Qué cosa, ¿eh? Yo no sé, yo no sé que, que, dónde que estamos fallando, qué, qué es lo que está pasando por la mente de, de, de nuestros hombres, porque, señores, tenemos que entender que no, no existe una sola justificación para maltratar a la mujer, no existe, somos hijos de una mujer. Nacimos en una mujer, vivimos por una mujer, nos pasamos la vida entera viviendo por ella. Y no hay razón de, a veces por más cosas que ella le haga a uno debe de enfrentar las cosas, enfrentar las cosas y cuando hay que soltar, hay que soltar, hay que dejar ir para poder tomar con la otra mano. Uno tiene que soltar de una mano, porque si tú no sueltas de esa mano, no vas a poder tomar otras cosas. Entonces buscan el mejor camino para esa clase de enfermos mentales, porque una persona tendría que estar enfermo mentalmente, señores, para uno quitarle la vida a una mujer y a la madre de tus hijos. O sea, tú le estás destruyendo la vida a varias personas, a la familia, a los familiares, a la madre de esa muchacha, a la madre de esa muchacha, a los hijos de esa muchacha, que son tus propios hijos. O sea, ay, Virgen de la Altagracia, ¿qué nos queda, señores? ¿Qué nos queda? Y un sistema que no ha creado una política eficiente para contrarrestar, ayudar, por lo menos, estos casos de esas mujeres que... Porque, por lo menos, si se crea algún tipo de programa para... Porque es difícil identificar a una mujer que está siendo maltratada. Ella es la que tiene que delatarse, ella es la que tiene que buscar ayuda. Pero ahí es donde el sistema tiene que entrar. Si una mujer decidió salir de ese clóset, decidió salir de esa situación y dijo, yo voy a salir de esto. Yo voy a buscar ayuda. Las instituciones tienen que estar ahí para apoyarla en todos los sentidos porque muchas de ellas no buscan, se mantienen hasta lo último. Se mantienen hasta el último momento en ese cuadro de maltrato hasta que terminan con su vida. Pero la que deciden buscar ayuda, el sistema debe de protegerla. Debe de protegerla. Fíjense cómo es posible que el mismo sistema le quitara la vida a tantas mujeres. Esta muchacha que... No recuerdo el nombre que sucedió, que... En un carro de la policía. Su expareja le quitó la vida. Por lo menos en esa ocasión, las autoridades... Cargaron con ella. Porque en muchas ocasiones le dan la orden de alejamiento. Llévasela tú a tu pareja. ¿Tú sabes lo que es? Dice que una orden de alejamiento y llévasela tú a tu pareja. Pero tú lo que le estás queriendo decir es ver para que te acabe de matar. ¿Cómo tú a un monstruo así? Porque una mujer cuando va a un centro, a la justicia, ¿no? A pedir una orden de alejamiento es porque no puede estar cerca de esa persona. Porque no puede ver. Porque esa persona no la puede ver. Porque esa persona la maltrata. Porque esa persona le puede quitar la vida en cualquier momento. Entonces tú le vas a llevar una provocación así. A un monstruo que no entiende que eso es un papel no dictado por un juez. Y que te está diciendo la justicia. No teme de hacer que. Te estoy dando esto para que no teme de hacer que. Tú no puedes llevárselo. Porque ese hombre lo que va a hacer es que te va a acabar de joder ahí. Ay, vigen. Entiendan nuestros hombres. Entiendan que las mujeres no la debemos maltratar. No la debemos maltratar. Repito. Porque siempre aparecen esos neuróticos. Esos enfermos mentales que van a escribir ahí. Van a decir. Sí, pero es que hay muchas que son malas. Hay muchas que son. Hay muchas que pegan cuernos. Hay muchas que pegan. Anja. Pero si usted entró en ese cuadro. Sálgase de ese cuadro. Si usted está con una mujer que a usted lo maltrata. Dígale. No, mira, mi amor. Yo no puedo seguir aquí. Yo me voy. Y te va. Y punto. Se acabó todo. Si te pega lo cuerno y tú no quieres seguir con ella. Pues tú no tienes que matarla. Tú tienes que irte. Y punto. Y ya. O cuando tú le pegas lo cuerno a ella. Ella te mata a ti. No. Y si ella no quiere seguir contigo. Suelta y vete. Suelta y vete. Porque el tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo. Pero no hay que quitarle la vida. Porque tú no eres dueño de la vida de nadie. De nadie. Yo realmente no sé. No sé cómo entrarle a esos temas tan delicados. Muy delicados. Muy delicados. Porque yo digo que eso tendría que explicarlo un neurólogo, ¿no? Un psicólogo, psiquiatra. De ver en qué cuadro emocional entra una persona que pierde tal vez el contacto con su realidad. Que entre en un estado de locura para quitarle la vida a una compañera. A la madre de tus hijos. En muchas ocasiones. O sea, tú tienes que haber perdido completamente la capacidad de raciosismo. Eso sé. Es una... Es algo que solamente lo puede explicar un experto en la materia. Porque para hacer eso no se puede. Uno no puede... Uno tiene que haber perdido el contacto con la realidad. Definitivamente que sí. Y lo que yo les recomiendo. Que aquellas personas que tienen esa clase de pensamiento. Busquen ayuda psicológica. O sálganse de ese cuadro. Y a la mujer cuando identifique. Que... Dímelo papi. O chuchuru. Cuando identifique que tiene algún tipo de... Que está entrando en ese cuadro. Pues señor. Sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Que usted desde el noviazgo identifica. Si el hombre puede ser una persona violenta. Desde el noviazgo. Porque ahí... Usted comienza a... A identificar... La forma en que la cela. La forma en que le habla. La forma en que actúa emocionalmente. La forma en que reacciona. Y de ahí usted puede identificar si una persona violenta. Conozca su pasado también. Bendiciones para todos y todas. Síganos siempre en nuestro canal de YouTube. Mi Humilde Opinión. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.